... Gracias, gracias a vosotros. Para mí es un gran placer estar aquí y un poco en la línea de lo que dice Lucero, sin duda el mejor reconocimiento siempre es mantener vínculos con colaboradores que con el tiempo se van convirtiendo en amigos y tener la oportunidad de volver a lugares como Dimas, sin duda una de las universidades de referencia del mundo con mucha razón, en particular con un campus extraordinario y arrepentible. Además que luego permite experimentar estas pequeñas cosas que solo se dan en algunos lugares del mundo, como esos sismos pequeños que me dice Lucero, que el detector dice hay un pequeño sismo, yo no lo tengo. Son cosas que no tenemos en España. Bueno y si los tenemos no nos enteramos porque no tenemos esa aplicación en el mundo. Entonces bueno, Lucero me invitó a hacer esta presentación de carácter un poquito más divulgativo, siempre pensada para matemáticos y científicos en la serie de perspectivas matemáticas y agradezco mucho la invitación de la UNAM y a todo el profesorado y alumnado del instituto. Y bueno, quería comentaros un poquito lo que ha sido alguno de los aspectos históricos de una disciplina que es muy interesante y que desde luego no está a punto de desaparecer, sino que es la del control. Teoría matemática del control, ingeniería del control, de hecho veréis que hay como dos mundos que se cruzan, se solapan y que van a seguir persistiendo en la medida en que se trata de áreas científicas que están orientadas, que tienen vocación precisamente para resolver los problemas, como vais a ver, de la humanidad y de la civilización. Bueno, como siempre en las charlas hay que empezar con un programa muy ambicioso, aunque luego no se llegue hasta el final, pero lo vamos a intentar. Entonces, hay textos muy bonitos escritos sobre la historia de la ingeniería del control. Hay un libro, por ejemplo, que habla de la teoría del control, dando ejemplos de lo que han sido algunas de las contribuciones más importantes de la teoría del control. Y hay elementos, mencionaremos luego algunos de ellos, realmente espectaculares, que forman parte tanto de la cotidianidad, de la vida de uno, que casi ignora que existan. Pero que han cambiado definitivamente en nuestra vida. Y esta es una reflexión que ya hacía Aristóteles en su libro de política, cuando apelaba a la necesidad de automatizar procesos con el objeto de liberar al ser humano de esas tareas, pues que si no lo esclavizaban y hacía que no tuviera tiempo para dedicarse en particular a las matemáticas. Y decía algo así como que si cada instrumento pudiera llevar a cabo su propia función respondiendo, anticipándose al trabajo de otros, los patronos no necesitarían ni sirvientes ni zapatazos. Por tanto, estaba apelando a la necesidad de automatizar procesos. Y hoy, en una sala como esta, pues efectivamente, vemos dos ámbitos claros de la aplicación de la teoría del control. Control, diseño óptimo, optimización, son áreas que realmente el cálculo de variaciones, son áreas que tienen fronteras muy poco definidas, son fronteras difusas, pero claramente tienen todos ellos vocación de abordar el mismo tipo de cuestiones. Reducción del ruido, a todos el ruido nos incomoda, sobre todo en una sesión como esta donde queremos escuchar a alguien que está hablando. Entonces hay dos maneras de abordar la reducción del ruido, una es pasiva, es a través del diseño del auditorio en el que estamos, de modo que no haya reverberaciones, que no haya ecos, que se amortigüen los ruidos que vienen del exterior. Y aquí, bueno, pues en este dibujo todo el mundo entiende, si alguno vive en un apartamento y no en una casa, de modo que tiene un vecino abajo y acostumbra a jugar con la pelota, pero ha elegido una pelota de billar, en lugar de una pelota de goma, pues podemos imaginar lo incómodo que puede ser para el vecino y el efecto que puede tener, por ejemplo, simplemente la colocación de una moqueta suficientemente gorda que absorba el choque. En definitiva, como sabemos, las ondas acústicas son ondas, un choque, una colisión produce, en particular, además de fracturas y daños, produce una componente acústica y de lo que se trata es de evitar que esa componente acústica pueda penetrar del medio, digamos, norte al medio sur y eso se puede hacer a través de una capa de un material absorbente, ¿no? Un caucho, una moqueta, en definitiva, lo que es insonorizar una habitación. Y esto es, por tanto, un mecanismo pasivo. Hacemos el diseño y confiamos en que dure, ¿de acuerdo? Durará tanto como dure la moqueta. Y luego hay mecanismos de control activos, en forma de feedback, ¿de acuerdo? Me acuerdo que el primer libro que yo conocí, que era un capítulo que nunca se daba, era un libro de Miguel de Guzmán, un matemático muy influyente en España, que en su día fue de los primeros que se fue a Estados Unidos, creo que hizo una tesis posiblemente con Calderón. Y entonces a la vuelta, Miguel de Guzmán, pues entre las muchas cosas que hizo, pues se dedicó a escribir libros de texto de gran calidad en español y había un libro de texto sobre ecuaciones diferenciales que era el que se usaba en la universidad en los años 80 para impartir la materia y tenía un capítulo dedicado al control, ¿no? Y entonces en ese capítulo del control hablaba del control feedback, que traducido al español resulta en mecanismo de retroalimentación, ¿de acuerdo? Tal vez por eso el inglés se ha impuesto como lengua científica, ¿no? Es un poquito más fácil decir feedback que mecanismo de retroalimentación, ¿no? Además que no tienen ni acentos ni nada. Bueno, pues un mecanismo de realimentación o control feedback consiste, tiene el mismo objetivo, queremos mantener, vivimos en esta nube, en esta sala, queremos que esté en silencio, pero no hay silencio, siempre hay algo de ruido, hay alguien que se mueve, hay una mosca, cualquier cosa, hay un objeto que cae al suelo, hay un zumbido de algún aparato aire acondicionado. Esta sala está muy bien visualizada, ¿no? Algo se oye, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener sensores que miden el ruido interno, que es este más, ese pequeño ruido positivo que permanece, que está y que queremos reducir. Tenemos un sensor que lo detecta, tenemos otro sensor puesto en la puerta para poder detectar también las fuentes de sonido que puedan venir. Aquí no hay, pero podría haber, pues no sé, un grupo de niños del colegio jugando en el patio, todos sabemos lo alborotados que suelen ser. Y entonces, en función del ruido presente y del ruido que viene, pues hacemos una superposición y con nuestro algoritmo de control, que evidentemente está basado en matemáticas, es ahí donde intervienen las matemáticas. Las matemáticas están en esta pequeña cajita, decidimos aplicar un antirruido, ¿de acuerdo? Pues si hace calor, inyectamos frío, si hace frío, inyectamos calor. Con eso vamos, evidentemente, a amortiguar el ruido existente, pero ahí no acaba la cosa, porque va a seguir habiendo tanto fuentes internas como fuentes externas de ruido y, por tanto, vamos a tener que repetir esa operación de medición, con cómputo del control y aplicación del antirruido, vamos a tener que estar operando permanentemente para conseguir regular ese ruido, no en cero, pero sí en un épsilon que nos resulte admisible, ¿no? La reducción del ruido, que es algo que todos entendemos como ruido acústico en primera instancia, es el primer ruido al que tenemos contacto. Luego, cuando vamos avanzando en edad y vamos teniendo diferentes experiencias, nos damos cuenta de que el ruido es cualquier perturbación que, de alguna manera, mitigue, disminuya la calidad de alguna señal, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la cual tenemos una foto, es la misma foto, una tiene ruido, otra no tiene ruido y, aunque no sepamos muy cuál es la definición de ruido, todos sabemos cuál es la que tiene ruido y cuál es la que no tiene ruido y, como sabéis, a la hora de eliminar el ruido, pues hay que aplicar nuevamente un mecanismo de filtrado, un mecanismo de control que lo que haga es elimine toda esa rugosidad, todo ese ruido que disminuye la nitidad de la fotografía y extraerá la imagen, ¿no? Este es un campo, como todos sabéis, muy dinámico en el cual los últimos años se han hecho espectaculares avances y en el cual hay una gran cantidad de matemáticas, ¿verdad? Aunque nosotros ya no necesitamos utilizarlas, pues porque simplemente en un Photoshop hay una aplicación, hay un botoncito que dice mejorar la calidad de la imagen y es lo que automáticamente va a pasar de aquí a aquí, ¿no? Pero todos sabemos que hay muchas matemáticas detrás, posiblemente, bueno, sería una larga historia, ¿no? El otro día hablábamos con Pedro de Gaussianas, precisamente, de interpolación gaussiana, pero como sabéis, pues una de las grandes operaciones del análisis matemático que permite suavizar funciones, imagen, una imagen puede ser más que una función, ¿verdad? La función característica de un objeto, si queréis, si fuera blanco y negro o con determinados niveles de graduación, si fuera necesario, pues es a través de la gaussiana que podemos, de alguna manera, suavizar imágenes. La famosa campana de Gauss, en la cual podemos elegir el nivel de excentricidad y es el que nos va a permitir suavizar más o menos. Claro, es un tema también importante porque no nos gustaría que el Photoshop decidiera que, bueno, pues este imagen tiene ruido, efectivamente, y aquí hay un punto negro que parece que es una mancha, ¿no? Que parece que a alguien le cayó una gota de café en la imagen y entonces pues lo borramos también, ¿no? Porque todos sabemos que ese ojo, esa nariz, esa boca, el pelo, la ceja, incluso las ojeras, son parte importantísima de la imagen, ¿no? Muy bien. Las aplicaciones del control que, como decía, vienen desde la época de Aristóteles hasta la de hoy en el Photoshop, son temas en constante diversificación y en el que las matemáticas tienen un papel cada vez más importante. Ha sido objeto de estudio en diversos momentos. Ha habido varios paneles, en particular, la sociedad Sayam americana hizo un estudio sobre el estado del arte de la teoría del control allá por principios del año 2000, hace unos 15 años, y sacó un informe que creo que se puede bajar gratis de la página web de Sayam y, bueno, aunque no leáis el informe, por lo menos mirad la portada, ¿no? En la portada vais a encontrar el mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor, vais a encontrar una imagen de un microchip, de un robot, el clásico termostato, ahora ya empiezan a ser más modernos, pero todavía se ven desde las casas, ¿verdad?, esos termostatos y que, bueno, pues es el mejor ejemplo de mecanismo de alimentación que ha liberado al ser humano en la medida en que uno elige la temperatura de la habitación, dice 19 grados, y ya no se tiene que preocupar. Es el termostato en el que en una estrategia de feedback, en este caso además particularmente simple, ¿no?, es lo que se llama el control BAM-BAM o el control ON-OFF, lo que hace es decir, bueno, pues no hago nada, si veo que la temperatura, el sensor, el sensor detecta que la temperatura supera los 19 grados, inyecto aire frío y en cuanto veo que la temperatura ha descendido de 19 grados, ¿vale?, me paro y espero a que nuevamente supere los 19 grados para volver a inyectar aire frío, ¿de acuerdo?, de modo que el sensor está mandando permanentemente esa información y el actuador está actuando solamente en esas instancias que es necesario hacerlo, ¿no?, pues un poco como los coches estos híbridos, gasolina, eléctricos, que hoy en día están tan de moda, ¿no? Este es el primer avión de los hermanos Wright, este es un diagrama de una célula cancerígena sacada de la página web del profesor Eduardo Sontag de Radgers, bueno, pues un sistema network, una red de telecomunicaciones, una red también de telecomunicaciones, pero ahora ya en un escenario un poquito belicoso, ¿verdad?, y este es otro avión, pero ya un avión moderno de combate. He mencionado el termostato, aquí vemos el mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor, que fue una de las aportaciones más importantes a la revolución industrial, ¿no? Todos he visto esas películas del viejo oeste, ¿no?, donde había que estar, había una persona que tenía como objetivo echar carbón a la caldera de la locomotora, ¿no? Y claro, es un ejercicio que no es un ejercicio fácil, porque hay que echar suficiente carbón para que la caldera mantenga la presión, que mantenga la velocidad de la locomotora, pero tampoco queremos echar demasiado carbón, no sea que eso vaya a producir un sobrecalentamiento, una explosión. Y bueno, pues este mecanismo de regulación de bolas fue el que fue diseñado para regular la presión en las calderas y después, pues se fue adoptando en un sinfín de mecanismos mucho más cotidianos, ¿no?, como por ejemplo, pues el antiguo gramófono o el tocadiscos, ¿no? Todos sabemos lo incómodo que puede llegar a ser escuchar música en un vinilo o en un CD que no gira a una velocidad uniforme. También en las ollas a presión, en las cucheras a presión de las casas, ¿no? No sé, ¿cómo se le llama la olla a presión? Olla a presión, ¿no? Todos sabéis que la olla express, ¿eh? Todos sabéis, ahora ya las válvulas son un poquito más sofisticadas y no son tan visibles, pero antes la olla express tenían una especie de pitorro con unos anillos que uno ponía y que lo que hacían es exactamente lo mismo que el mecanismo de regulación de bolas de la máquina de vapor. Es decir, cuando la presión subía, los anillos giraban muy rápido. Al girar, lo que hacían era elevar el pitorro, ¿de acuerdo?, que tenía un orificio abajo y permitía que el vapor escapara. Cuando escapaba el vapor, obviamente, bajaba la presión dentro de la caldera. Al bajar la presión, bajaba la velocidad de giro de las anillas. Las anillas bajaban y cerraban ese orificio. Y eso era un mecanismo de feedback que se podía mantener. De modo que si uno ponía la caldera con una temperatura de fuego moderada, sabía que lo podía dejar indefinidamente sin que nunca fuera a reventar, ¿no? Eso sí, tenía que estar atento para ese momento en el cual ya se ha gastado el agua y empieza a correr el riesgo de quemarse, ¿no?, el interior. Todo esto está relacionado con otras reflexiones filosóficas que se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo. Todos los grandes, en algún momento, han pensado en estas cuestiones. Por ejemplo, Euler, pues ya dos mil años después que Aristóteles, venía a decir algo así que, bueno, el universo ha sido creado, ¿no?, por el creador más sabio y, por lo tanto, nada escapa a la regla de los máximos y los mínimos, ¿no? Debía ser el momento en que Euler y sus contemporáneos estaban, pues, de alguna manera, intentando entender, resaltear las herramientas del análisis que hoy, pues son prácticamente la primera lección de cualquier curso de cálculo. Cuando decimos a los alumnos, pues, que si uno busca los máximos y mínimos de una función, ha de hacerlo en aquellos puntos críticos donde la derivada o el gradiente de la función se hace cero, ¿no? Y eso es algo que después ha tenido aplicaciones, no solamente las analíticas, sino aplicaciones geométricas importantes y que dan lugar, por ejemplo, pues, a las desigualdades isoperimétricas, ¿no? La disigualdades isoperimétricas que dice que el círculo, el disco, no solamente es la figura sin duda más redonda y que forma parte también de nuestra civilización, de nuestra cultura, la rueda, ¿no? Alguien puede reinventar la rueda, ¿no?, que es una expresión muy típica también, pero realmente no merece la pena porque no encontrar una rueda mejor que el disco, ¿de acuerdo?, la rueda circular. Pero también el disco tiene otras ventajas, ¿no?, que es que es la figura que mejor aprovecha el perímetro para construir una región amplia, ¿no? Es por eso, pues, que la desigualdades isoperimétricas aparece en la construcción de las ciudades, ¿no?, ciudades como Cartago o como Colonias, son mapas antiguos, ¿no? Veis cómo se construyen al lado del mar o al lado del río con un perímetro que es circular, ¿verdad?, porque este perímetro circular tiene la ventaja de que encierra el área máxima para un perímetro dado. Encerrar el área máxima es interesante porque aumenta el espacio de confort para que puedan vivir los ciudadanos, pero, por otra parte, minimiza el perímetro de modo que hace, pues, que sea más fácil proteger la ciudad de los posibles ataques enemigos, ¿no? Claro, todos entendemos eso en el caso del círculo. Eso en geometría da lugar a ideas, pues, más sofisticadas como la de geodésica, ¿no? Es la curva que minimiza la distancia entre dos puntos. Nosotros tenemos una clara intuición del espacio, no hace falta saber muchas matemáticas para entender que la distancia mínima entre dos puntos es la que viene dada por el segmento recto, pero, claro, eso es porque el espacio es un espacio completamente plano, ¿no? No hay ningún tipo de curvatura. Cuando nos dan una figura geométrica un poquito más sofisticada y nos piden que digamos cuál es el camino más corto, por ejemplo, de este punto a este otro punto que está aquí atrás, pues, igual lo tenemos que pensar un poquito, ¿no? Porque hay varios caminos posibles. Podemos ir caminando, tal vez, por este lado y después pasar por este punto de ensilladura, ¿verdad? Que es un minimax, ¿verdad? O igual no. O igual conviene pasar desde el principio y luego ir por el otro lado. O igual no. O igual hay que llegar a este punto de ensilladura y luego simplemente enfilar por esta cuerda, ¿verdad?, de esta sierra hasta luego bajar. No es tan evidente. Se tendría que formular como un problema de minimización en una geometría curva y resolver las ecuaciones de Euler, que precisamente fueron desarrolladas para poder resolver estos problemas de máximos y de mínimos en esos momentos en los que ya nuestra intuición empieza a fallar. Este es un tema que aparece recurrentemente en, por ejemplo, este libro, Análisis, a través de su historia, de Jai de Iwana, que realmente es un libro delicioso, al menos para los profesores, ¿no? Porque el prefacio del libro, que la verdad es que lo tenía que haber traído, lo explica muy bien. Dice, en los cursos modernos de análisis, yo me acuerdo que cuando nos entramos en la universidad, como siempre uno entra en la universidad con dudas de si ha elegido la carrera adecuada, me acuerdo que llegó el profesor de análisis y nos empezó a contar las cortaduras de Dedequín para construir la recta real. Cuando todos los alumnos estábamos allá estupefactos, no sabíamos si había que dejar la carrera ya ese mismo día o había que esperar unos días más a ver si cambiaba el capítulo. Y bueno, afortunadamente aquel capítulo se acabó y empezó otro que podíamos reconocer un poquito más, ¿no? Me acuerdo además que nuestro profesor, que fue un excelente profesor, pero en las primeras semanas realmente nos resultó un poco difícil, era profesor de la asignatura de análisis, él daba el análisis, por tanto tenía problemas, y luego además daba los problemas de la asignatura de topología. Y a nosotros nos resultaba imposible saber si estaba dando análisis o si estaba dando topología. La única manera de saberlo era mirar qué día era, qué horario era, mirar el horario, y decir, ah, estos son problemas de topología, que hablaban de abiertos y cerrados. O decir, ah, no, mire, esta es la teoría del análisis, ¿no? Nos costó un tiempo regular. Y entonces en el libro de Heidegger y Wanner, que es un ejercicio fantástico de presentar el desarrollo del cálculo y del análisis matemático a través de la historia, tienen otro parecido sobre la geometría. La verdad es que es un trabajo espectacular de documentación cuidadosa, ¿no? En ese libro explican en el prefacio que, efectivamente, hoy, habitualmente, aunque cada vez igual un poquito menos, en las universidades el análisis explica, pues, arrancando del análisis de hoy y mirando hacia atrás, ¿no? Es una presentación un poco perspectiva desde el retrovisor, ¿no? Miramos la historia del análisis en el retrovisor y la cortamos según la vamos viendo, ¿no? Entonces empezamos, efectivamente, con cuestiones muy complicadas de lógica, luego hablamos de topología de abiertos y cerrados, introducimos el concepto de continuidad, después el de derivada, hablamos de máximos y mínimos, al final aparece la integral y, por último, las aplicaciones de la integral en el cálculo de áreas. Y en el libro ese dicen, la historia fue completamente al revés, la historia fue completamente al revés. La gente se preguntó problemas sobre cálculo de áreas y fue haciendo problemas sobre cálculo de áreas que empezó a aparecer el concepto de la integral. Pero, claro, el concepto de derivada vino mucho más tarde. Y no digamos ya el del límite, este juego de los épsilon-deltas es muy reciente y no digamos ya la lógica, ¿verdad?, y los fundamentos de la matemática del siglo XX. Entonces, bueno, tiene varios pasajes importantes dedicados a este tema de la minimización, del cálculo de variaciones, de la forma, de la búsqueda de las formas perfectas esas de la naturaleza a las que apelaba aludía Euler, ¿no?, diciendo que la naturaleza ha sido creado por un sabio diseñador y, por tanto, nunca escapa a la regla de los máximos y los mínimos. Y, entonces, hay un capítulo dedicado al principio de Fermat, de la refracción de la luz, ¿verdad?, que hace que cuando metemos un lápiz en un vaso de agua lo veamos torcido, ¿de acuerdo?, y, entonces, Fermat enunció el principio de minimización que dijo eso es así porque la luz busca el camino más corto para pasar de un punto P a un punto, ¿eh?, pues, imaginar que tenéis aquí un foco de luz en P, queréis que la luz llegue a Q, este es el aire, este es el agua, hay una interfase y, entonces, Fermat dijo lo que hace la luz, ¿eh?, y este es el principio de refracción de la luz, ¿verdad?, de Schnell, que ya lo había enunciado previamente, pero Fermat lo explicó a través de ese principio de minimización, dijo, ¿eh?, efectivamente, la luz se refracta de esa manera, elige al cambiar de medio este ángulo tan, ¿eh?, este ángulo de entrada dado theta1, elige el ángulo de entrada theta2, de modo que el cociente de los senos es igual al cociente de las velocidades de propagación de la luz en uno y otro y medio, que no es lo mismo, evidentemente, nosotros mismos, ¿no?, cuando vamos corriendo, no es lo mismo puesta abajo o puesta arriba, o no es lo mismo hacerlo en asfalto que en tartá, en arena, ¿verdad?, pues, Schnell ya había anunciado este principio y Fermat dijo, eso es así porque la luz busca el camino más corto, y, entonces, intentó probarlo Fermat, que es el mismo que no escribió la prueba del teorema porque no tenía espacio en el margen del libro, que luego llevo 350 años completar, ¿verdad?, el otro día en París, allá en el Ectroyousie, al pie de la Universidad de Marie Curie, ¿no?, donde estudiamos muchos de nosotros, en el metro vi una pantada hecha con un rotulador que me pareció muy ingeniosa, debía ser un estudiante que ponía, tengo otra demostración del teorema de Fermat, pero llega el metro y no me da tiempo de escribirla. Entonces, esto, hoy en día es un ejercicio de cálculo de primero, se podría poner perfectamente en un examen, y, sin embargo, Fermat no lo pudo resolver, y siendo como era Fermat, ¿no?, pues, él lo admitió de una manera muy personal, dijo, admito que este problema no es de los más fáciles, ¿vale?, esa es la manera de admitir Fermat de no sé. Entonces, yo esto es algo que les suelo recomendar a los alumnos cuando tienen algún examen oral, sobre todo, y un profesor les pregunta algo que ante lo que no tienen ni idea, hayan estudiado o no, no saben, en lugar de decir, profesor, no sé, yo les suelo recomendar a decir, profesor, este problema no es de los más fáciles. Entonces, el cálculo hoy en día es muy fácil, porque, claro, se trata simplemente de definir en qué punto la luz va a pasar del medio norte al medio sur. Por tanto, se trata simplemente de saber cuál es la coordenada x de este punto. Sabemos cuál es la altura a, sabemos cuál es la altura b por abajo, sabemos también cuál es la longitud, la distancia en el eje de las x entre a y b, que es simplemente esta longitud de este segmento horizontal l, y lo que queremos saber es dónde tenemos que partir ese segmento para que la luz pase de un medio al otro. Tenemos que determinar x, claro, si determinamos x, ya tenemos l menos x. La altura a la conocemos, la altura b también la conocemos. Conocemos los dos medios, por tanto, sabemos a qué velocidad se propaga la luz v1 y v2 en cada uno. Por tanto, se trata simplemente de determinar la x. ¿Qué queremos hacer? Minimizar el tiempo. Pues bueno, vamos a minimizar el tiempo. ¿Qué expresión tiene el tiempo? Muy fácil, la longitud del camino recorrido, que es una hipotenusa, ¿verdad?, que es la raíz de a cuadrado más x cuadrado, dividido por la velocidad a la que avanzamos en el medio norte, partido por v1. Lo mismo en el medio sur. Sumamos y se trata simplemente de calcular el punto donde t de x, que es una función de x, alcanza su mínimo para x entre 0 y l. Ese es todo el problema. Es muy fácil para nosotros. Calculamos la derivada, ¿vale?, e igualamos a 0. Y si igualamos a 0, pues efectivamente nos sale el punto x, en el cual un pequeño cálculo luego demuestra que la relación que hay en ese punto x entre el ángulo de entrada alfa 1 y el ángulo de salida es precisamente el de la ley de Snell o el principio de Fermat. Bueno, este es el cálculo que luego, además, si alguno tiene duda de si el punto crítico le ha salido un máximo o un punto de inflexión en lugar de un punto de mínimo, pues calcula la segunda derivada para salir de dudas y ve que no hay más que cuadrados por todos los lados, por lo tanto, no puede ser más que positivo, es un punto de mínimo. Bueno, esto es lo que Fermat no supo hacer, lo cual, digamos, acentúa las dudas que existen de que en su día demostró el teorema de Fermat, ¿verdad? Siguiendo en Francia, ha habido otras aplicaciones muy importantes de grandes científicos, el matemático Gaspar Mons, ya más recientemente, hace apenas 250-230 años, que tiene su calle Rue Mons, en el mismo barrio 5 de París, ¿verdad?, en el barrio latino, escribió un artículo sobre los ramblé y los de blé, que yo nunca he sabido, exactamente nunca me acuerdo cómo se traduce eso al español, ¿no?, pero digamos que no sé, además, cuál es el de blé y cuál es el ramblé. Pero es simplemente, la pregunta es cómo a la hora de ayudar en una construcción de ingeniería civil o en una aplicación militar, ¿no?, se trata simplemente de que tenemos una montañita de bolas de cañón y tenemos que transportarlas de un lugar a otro, tenemos un montón de tierra y tenemos que transportarlas de un lugar a otro, es la teoría del transporte óptimo, ¿no?, cómo tenemos que hacer para que el esfuerzo en ese ejercicio de transporte sea mínimo, ¿no? Y todos entendemos que la pregunta no tiene por qué tener una respuesta inmediata, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, aquí tenemos, pues no sé, cogemos estas cuatro sillas y entonces yo os pido, por favor, tenemos que hacer un hueco porque entra una persona impedida, queremos que se siente aquí y entonces estas cuatro sillas tienen que desplazarse de una unidad. ¿Qué posibilidades tenemos para hacerlo? Tenemos cuatro sillas y yo quiero desplazarlas a la derecha de una unidad de modo que esta de aquí quede libre, ¿no? O les estoy pidiendo a las cuatro personas que están sentadas, es más fácil todavía, les digo, por favor, levántense y hagan un hueco, desplácense una unidad a la derecha para hacer un hueco en la silla de la izquierda. Hay varias posibilidades para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay una muy fácil, que posiblemente es óptima en algún sentido, en el cual molestamos el menor número posible de personas, que es, cogemos a esta persona, le pedimos que se levante, que libere esa silla y se pase a la quinta, ¿verdad? Entonces, una sola persona que se mueva cinco unidades, libera la primera silla y produce el efecto de trasladar, ¿vale? Sin embargo, no es así como se suele hacer en el cine muchas veces, ¿no? ¿Cómo se suele hacer en el cine? Normalmente se levantan los cuatro y cada uno de ellos se mueve una unidad, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno de ellos se levanta y se mueve una unidad. ¿De qué depende en este caso la estrategia óptima, la trayectoria de transporte óptimo? Pues depende mucho de las circunstancias. Mismo si nos pidieran que levantáramos una silla y la moviéramos o desplazáramos el posicionamiento de las sillas, pues si esta silla es muy liviana y no hay ningún obstáculo, posiblemente coja esta silla y la mueva y en un solo ejercicio ya ha resuelto el problema y sin embargo si las sillas son de esas de, ¿no? Como la mesa que tiene Lucero en el despacho, ¿no? De una madera maciza que no hay quien la mueva, pues entonces posiblemente elijamos hacer pequeños esfuerzos de mover infinitesimalmente cada una para liberar el hueco ese, ¿no? De acuerdo, por tanto hay mucha teoría y eso es un tema todavía hoy en día muy vigente y que está teniendo infinitas aplicaciones, ¿verdad? Porque la gente se ha ido dando cuenta que estos problemas, por eso hoy en día se le llama de Monge Kantorovich, ¿verdad? Tienen mucho que ver pues con toda la teoría de funciones en espacios un poquito, ¿no? Esos espacios precisamente que dejan de ser reflexivos y tener todas las buenas propiedades como son los espacios L1 o los espacios de medida, ¿no? Esto tiene que ver también con cuestiones mucho más clásicas que no hemos mencionado antes pero que forman parte de la historia de la teoría del control de la optimización como es la de los Arpenodaptai, ¿no? Arpenodaptai era una profesión muy noble en el antiguo Egipto en la cual tenían como tarea pintar grandes líneas rectas en el desierto, ¿eh? Y aquí iban a construir grandes pirámides, necesitaban primero dibujar grandes líneas rectas en el desierto. Eso, como sabéis, no es una tarea fácil. El concepto de línea recta es muy fácil, todos tenemos una intuición, pero si alguien en un campo completamente libre, ¿no? Sin ninguna referencia nos dice, pínteme usted una línea recta, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando uno ve un rectángulo perfectamente pintado en un campo de fútbol piensa que, bueno, le han debido dedicar un buen rato para que salga tan rectilíneo, ¿no? Muy bien, luego está el tema de las superficies mínimas, como sabéis, también extremadamente importante en geometría y que surge de manera frecuente en la naturaleza y luego vienen aplicaciones a la ciencia de la computación, a la aproximación numérica, en la cual, hoy en día, a la hora de implementar en el ordenador estas ideas analíticas y buscar efectivamente los mínimos, porque en la práctica, a la hora de buscar los objetos mínimos, ya sean funciones, ya sean formas, ya sean distribuciones, necesitamos echar mano del ordenador, utilizamos también herramientas matemáticas muy inspiradas en nuestra propia intuición, ¿de acuerdo? Uno de los grandes capítulos, por tanto, de la optimización hoy en día serían los métodos de descenso para minimizar una función y se le llama mínimo de descenso precisamente porque lo que hace es replicar lo que nosotros haríamos si estuviéramos por la noche perdidos en la montaña y tuviéramos que bajar a casa, ¿de acuerdo? No tenemos luz, no tenemos GPS, lo único que sabemos es que estamos arriba y queremos bajar a casa a dormir, a cobijarnos, lo que haríamos es iríamos buscando un camino de manera iterativa palpando el terreno y en cada instante buscando siempre la dirección de descenso, de máximo descenso tal vez, o bueno, de un descenso no del todo pronunciado para no correr el riesgo de despeñarnos, ¿no? Por tanto, lo que haríamos es palpar el terreno, elegir una dirección de descenso, dar unos cuantos pasos sabiendo que el terreno, el relieve puede cambiar y que lo que antes era una dirección óptima de descenso puede ir cambiando y entonces iríamos girando, eligiendo en cada momento cuál es esa línea de descenso para bajar hasta el pozo. Esos son hoy en día los métodos, uno de la familia de métodos algorítmicos, numéricos más importantes que se usa en el desarrollo de métodos computacionales en optimización, control y diseño óptimo, pero hay otros casos que la realidad es tan compleja que no somos capaces de implementar esos métodos numéricos, ¿no? Aquí he traído una imagen que no sé, ¿qué es esta imagen? En vuestra opinión, ¿esta foto de dónde está sacada? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Podría ser una lata de sardinas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno abre una lata de sardinas y ven cómo está de anchoas, cómo están empaquetadas, parece que están empaquetadas así, ¿no? O podía ser el renieve de la arena cuando ha bajado la marea, ¿no? O podía ser la superficie de algún tipo de fósil, ¿verdad? Extraído del mar. Bueno, pueden ser muchas imágenes, pero en cualquier caso, lo que aquí estamos representando es una superficie rugosa en el cual hay dos zonas, la azul y la roja, pero que está tan interconectada, tan mezclada, tan hibridada, que es muy difícil saber en cada momento cuándo uno está en el rojo o cuándo uno está en el azul. Entonces, si estuviéramos perdidos en una zona con esa topografía y tuviéramos que volver a casa, pues lo tendríamos muy difícil en ese laberinto, siguiendo una lógica como la que hemos explicado antes, de uno palpa el terreno, ¿no? Y va avanzando a pasitos. Entonces, lo que posiblemente ocurriría es que, bueno, al final acabaríamos encerrados en algún tipo de loop, ¿verdad? Sin nunca poder escapar de ese laberinto, ¿no? Es por eso que muchas veces se emplean métodos inspirados en el azar y que llevan el nombre de este lugar famoso. No sé si alguno, ¿conocéis esta foto de dónde está sacada? ¿Qué es esa foto? Ese es el casino de Monte Carlo, ¿no? Es lo que se llaman los métodos Monte Carlo, que están basados en el azar, ¿no? Entonces, si uno está perdido, como se dice, de perdidos al río. Entonces, lo que hace es echar la moneda, ¿vale? Y a ver dónde cae, ¿de acuerdo? Entonces, si estuviéramos en este mapa, ya no seguiríamos un algoritmo gradiente, sino que lo que diríamos es, bueno, vamos a intentar un camino y a ver si hay suerte. Y si ese no funciona, luego utilizaremos otro y otro y otro y esperemos que tengamos suficientes energías como para explorar todos los caminos posibles y, al final, al cabo de un cierto número de iteraciones, dan con la salida, ¿no? Son algoritmos basados en el azar, en la randomización. Hay un concepto que es muy importante en teoría de control, que es la controlabilidad, que es el que se utiliza, por ejemplo, en misiones espaciales, que ha sido otra de las grandes fuentes de inspiración para las matemáticas de la teoría del control y que da también, de alguna manera, justifica el nombre de cibernética que se le dio a esta disciplina. Primero fue acuñado por Ampere, luego fue olvidado y fue Norbert Wiener el que resucitó a mediados del siglo XX la disciplina que la definió como la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas, ¿de acuerdo? que da lugar también a la robótica, etcétera, ¿no? Pero veis que en esta definición aparecen dos palabras, control y comunicación, que ya aparecían en las primeras imágenes que hemos dicho o incluso en la olla a presión, ¿no? Siempre tenemos un sensor, comunicación y un actuador, un control, ¿verdad? Bien, simplemente para que veáis un poco qué tipo de teoremas podrían aparecer, este es ya uno muy clásico, ¿no? del año 1958, de Rudolf Kahneman. El teorema dice lo siguiente, imaginemos que tenemos un sistema dinámico que podría ser posición de una partícula en el espacio, de una nave espacial, ¿de acuerdo? Que viene, cuya dinámica viene descrita por un sistema de ecuaciones diferenciales lineal, el más sencillo de todos, con una matriz A, ya sabemos que la solución es simplemente la exponencial de A a T aplicada al dato inicial X0, lo que hace la teoría del control es, introduce un elemento más, es la posibilidad de aplicar un control, ¿de acuerdo? a través de un actuador que tiene una forma determinada B y que actúa en el sistema, ¿vale? Entonces, pues esto podría ser también la regulación de la temperatura en un gran edificio en el cual estamos haciendo mil lecciones, hay una en cada habitación de esa gran urbanización, entonces lo que me está dando el vector X que tiene mil componentes, ¿de acuerdo? me está dando la temperatura en cada uno de esos puntos, hay evidentemente una difusión del vector, hay una interacción que viene dado por este sistema dinámico y por otra parte nosotros tenemos un botón, ¿eh? con el cual queremos regular la temperatura en ese gran edificio. lo que sabemos es que al inyectar calor o frío, ese calor o frío se distribuye en esos mil lugares a través de una matriz B, que lo que me da es una matriz de transmisión, que a cada medida pues va a depender de cuál es la distancia, ¿no? del punto donde se está emitiendo, se está produciendo ese frío hasta la salida de cada uno de los ventiladores, ¿no? entonces nos podemos encontrar en situaciones donde tenemos que controlar un sistema con muchísimas componentes con un número muy reducido de controles, entonces esto es lo que está expresado en este teorema que dice que si n, n es la dimensión del sistema, el número de parámetros que tengo que controlar pero solo dispongo de m controles, que podrían ser uno, lo que me dice Kalman es muy fácil, para saber si este sistema es controlable tienes que construir esta gran matriz en la cual pones B después AB, así hasta A elevado a la n-1 por B y ver si el rango de esa matriz es n vamos a ponernos en el caso extremo en el que tengo solamente un control, m es igual a 1 por tanto B sería un vector columna A es una matriz cuadrada n por n, aplico esa matriz cuadrada n por n a un vector columna y me queda otro vector columna entonces cuando construyera toda esta matriz me encontraría con que en realidad esa gran matriz de Kalman no son más que n columnas de vectores de n componentes o sea que es una matriz cuadrada n por n si me piden que el rango sea n solo tengo una oportunidad es calcular el determinante y ver que es distinto de 0 sin embargo si tenéis dos controles para controlar un sistema con n componentes m es 2 por tanto cuando escribís B lo que veis es una matriz que son dos vectores columna pero luego cuando aplicáis AAB lo que tenéis es otros dos vectores columna y entonces cuando escribís esta gran matriz de Kalman lo que tenéis es una matriz que tiene dos n columnas y n filas y de ahí tenéis que sacar un bloque n por n con determinante distinto de 0 ya veis que ahora tenéis muchísimas más opciones porque tenéis todas las selecciones posibles de n columnas de un conjunto de un menú de dos n columnas cuando vais aumentando el número de controles por tanto la probabilidad de que este rango sea n y el sistema sea controlable es mucho mayor y esta es un poco la idea de la demostración esa es toda la... no voy a hacer más demostraciones en esta charla pero no es más que escribir la fórmula de variación de las constantes para la solución de la ecuación diferencial en el cual vemos la dinámica libre y lo que es capaz de hacer el control entonces nosotros podemos modificar el sistema inyectando un control U bien elegido pero ese control U resulta que va multiplicado por B y después por la exponencial de A pero claro resulta que la exponencial de A la podemos desarrollar en series de potencias y lo que vemos es que claro que en realidad lo que estamos haciendo con el control siempre pasa por el filtro de objetos como A a la potencia K por B que es lo que hace Kalman aquí pero Kalman se para en n-1 Kalman se para en n-1 dice que esto es verificable además en tiempo finito porque solamente hay que hacer n-1 operaciones no hace falta hacer una serie infinita como ocurre en el desarrollo de serie de potencias del exponencial pero que es lo que ocurre bueno pues que tenemos el teorema de Cayley-Hamilton que dice que toda matriz es un 0 de su determinante eso quiere decir que en esta serie infinita todos los términos a partir del n-1 ya no aportan nada ¿por qué? porque la potencia n de A al ser A un 0 de su determinante la potencia n de A es combinación lineal de todas las demás por tanto esta suma infinita se puede reagrupar en una suma finita en la que solamente intervengan estos términos y lo que nos dice este teorema de Kalman de rango lleno lo único que nos dice es que esa condición asegura que en cada instante podemos estar seguros de que una elección adecuada del control U nos permite movernos en cualquier dirección del espacio entonces todos entendemos que eso viene a querer decir que el sistema dinámico puede ser controlable porque esté donde esté y vaya donde vaya siempre hay una dirección que es implementable con el U que me permite llegar al objetivo deseado y esto es lo que hacemos por ejemplo en aplicaciones ya la conducción de un coche el ejercicio aquí la pregunta era el coche está aquí lo tenemos que aparcar aquí ¿cómo lo hacemos? bueno pues aquí tenéis una una trayectoria óptima a alguien se le podría haber ocurrido hacerlo de otra manera alguien hubiera dicho no, no, yo voy a coger el coche y lo voy a desplazar a lo largo de esta línea desafortunadamente eso nos obligaría a traer una prueba ¿no? es mucho más fácil hacer esta operación ¿vale? podríamos haber elegido igual hacerla un poquito más larga más corta pero posiblemente esta de aquí sea óptima ¿vale? en particular porque el ángulo de las ruedas no me va a permitir por ejemplo avanzar en esta dirección en un camino más corto este sería el camino más corto hay otros ejemplos y esto explica por qué hay hay diferentes carnes de conducir ¿no? este es mucho más estoy teniendo cierta dificultad os quería enseñar primero este vídeo eso es en el cual entendemos por qué no es lo mismo tener un carné de conducir vehículos normales que hacerlo con vehículos articulados esa es la trayectoria óptima de aparcada de un coche pero en este caso con dos remolques entonces veis que es un poquito la misma idea pero la dinámica es bastante más compleja luego tenéis gente que realmente es perdonad es gente que es profesional del medio y entonces es capaz de aparcar por alguna razón el vídeo no a ver si os puedo enseñar entero hay gente que es capaz de hacerlo con particular destreza ¿no? son trayectorias siempre óptimas ¿no? óptimas para cada circunstancia para cada vehículo podéis intentarlo luego ¿no? en México que el parking es un bien escaso ¿eh? el ser capaz de desarrollar ese tipo de destrezas puede ser útil y luego está el control bang bang que este sí que es óptimo pero ese ya exige otro nivel ya digamos de de iniciación a las artes marciales que es este de aquí entonces ese ha sido bueno el coche no es más que un vehículo pero podéis imaginaros que esto tiene infinitas aplicaciones en todo tipo de transportes de de grúas etcétera pero es muy bonito verlo ya en un modelo sencillo está explicado por ejemplo en el en el libro de Eduardo Sontag que lo podéis además bajar el PDF está está de acceso libre y ahí explica lo del carro de Nelson el nombre de Nelson no sé dónde viene me imagino que alguien escribió un paper matemático explicando cómo se controla un coche ¿no? entonces en el paper de Nelson explican muy bien en este libro de Sontag explicado cómo un coche si uno busca un modelo sencillo se da cuenta que tiene cuatro grados de libertad dos para el centro de gravedad uno para la dirección del eje principal y otro para la dirección de las ruedas con respecto al eje principal si me dais esos cuatro valores ya sabemos dónde está el coche cómo está orientado y cómo están posicionadas las ruedas ¿vale? bien y luego tenemos cuántos controles tenemos tenemos dos el acelerador y el volante tenemos dos controles tres y cuatro parámetros y sin embargo podemos controlar el coche ¿por qué? si hiciéramos un modelo y es lo que se verifica en el libro de Sontag si hiciéramos un modelo para la dinámica de ese coche y verificáramos la condición de Kalman veríamos que aunque n es igual a cuatro y m es igual a dos se verifica la condición de Kalman pero no es algo tan fácil es por eso que para sacarse el permiso de conducir hay que ir a la autoescuela ¿no? acordaros la regla para por ejemplo si estamos colocados aquí elijamos el coche más grande ya que este es gratis ¿no? ¿eh? queremos desaparcar este coche lo que nos dicen que tenemos que hacer sería avanzo el coche cuando oigo que he colisionado ya con el de enfrente paro ¿de acuerdo? eh... posiblemente antes de avanzar igual ¿no? habría girado a la derecha para al avanzar ir ganando un poquito de ángulo entonces una vez de haber colisionado lo que hago es girar en el sentido opuesto y retroceder nuevamente hasta que haya colisionado con este ¿de acuerdo? entonces decimos bueno ¿pero qué estoy haciendo? estoy usando el control del volante en el sentido positivo estoy usando la aceleración en el sentido positivo y después estoy deshaciendo lo hecho estoy deshaciendo el giro del volante que ya había hecho ahora ya en sentido negativo y estoy ahora retrocediendo estoy haciendo y deshaciendo permanentemente lo mismo y luego tengo que repetir esa operación es por eso que la dirección asistida es tan conveniente ¿no? antes cuando no había dirección asistida veías ahí como los conductores ahora hay que ir al gimnasio ¿no? pero antes se cogía simplemente el músculo conduciendo un camión ¿no? ¿por qué por qué esa operación? ¿por qué esa operación? ¿por qué hacer y deshacer siempre lo mismo? pues porque esas dos operaciones no conmutan hay una falta de conmutatividad entre el efecto que tiene el giro del volante y el avance porque todos sabemos que una vez de haber realizado esa operación si vemos cómo está posicionado el coche lo habremos llevado al mismo lugar con el mismo centro de gravedad y sin embargo habremos conseguido girar el eje principal que es una operación que en principio si uno lo mira fríamente le dan un coche parado con el acelerador y el volante piensa que eso es imposible porque para poder mover un coche manteniendo su centro de gravedad y cambiando el giro lo que habría que hacer era elevarlo con una grúa girarlo y luego volverlo a posar bueno pues vemos que en este caso la falta de conmutatividad hace que podamos controlar esto está muy bien dibujado en una imagen de una conferencia de Jean-Michel Colón que le pedí que me permitiera utilizar de la Universidad de Paris 6 donde explica cómo esa falta de conmutatividad lo que hace es que una operación con un campo de vectores seguida de otra operación con otro campo de vectores y luego deshacemos lo hecho nos lleva a un lugar que no es exactamente el mismo por esa falta de conmutatividad verdad pero que nos ha desplazado eso sí el desplazamiento que se produce es simplemente del orden del cuadrado de la distancia que hemos recorrido con uno con cada uno de ellos es por eso que si la distancia que tenemos con el coche de enfrente esta distancia es muy pequeña es un épsilon ya sabemos que el hacer esta operación de avanzar colisionar girar deshacer retroceder colisionar lo que ganamos en el ángulo es simplemente épsilon cuadrado ¿vale? y como tenemos que liberar un ángulo de prácticamente pues 45 grados pues hay que hacer muchas iteraciones para que con épsilon cuadrados en el ángulo consigamos llegar a liberar esos 45 grados ¿vale? eso explica por qué es mucho más difícil desaparcar cuando la distancia con los coches de adelante y detrás es muy pequeña si la distancia es muy grande pues no hace falta prácticamente nada siempre giramos y salimos pero de esas plazas de parking suele haber pocas exactamente entonces vemos en este caso como la el drama del álgebra lineal para los estudiantes ¿no? y es que claro el mundo sería las matemáticas serían mucho más fáciles ¿no? si el producto matricial fuera conmutativo pero no lo es pero gracias a que el producto matricial conmutativo podemos hemos sido capaces de construir la sociedad industrial tecnológica en la que vivimos el diseño óptimo se aplica en muchos en muchos campos he buscado he buscado la fórmula matemática de la tortilla mexicana óptima y no la he encontrado no sé si está publicado pero no lo digo en serio no lo he encontrado me parece un tema de país de investigación del país se tenía que haber abordado los norteamericanos lo han hecho y aquí tenéis la fórmula perfecta del pancake ¿no? donde está explicado además lo que es cada uno de los ingredientes L, F, C, K, T, M, S, E, etc. ¿no? bueno pues esta es la fórmula óptima del pancake y le quiere un pancake perfecto aplica eso porque ya está calculado esa es la fórmula pero hay otros ámbitos más importantes más trascendentales como es el transporte aéreo por ejemplo como sabéis desde Leonardo da Vinci a estos que hoy en día se lanzan esta especie de hombres murciélago que se lanzan simplemente con un traje con una especie de traje de neopreno con unas membranas ¿no? simulando un murciélago se lanzan en esos abismos ¿no? ¿verdad? a reproducir siempre nos hemos inspirado en los pájaros pero sabemos que a pesar de los grandes avances en aeronáutica todavía estamos muy lejos y claro uno se pregunta ¿y qué tienen que ver las matemáticas el cálculo de variaciones los máximos y mínimos con todo esto? bueno pues sí es lo mismo de lo que se trata y por eso os he traído aquí un avión en un túnel de viento ¿eh? claro a la hora de ensayar tanto numéricamente en el ordenador como con una maqueta sería muy difícil hacerlo en la realidad claro si tuviéramos que seguir ¿no? el avión con el ordenador tendríamos que ir con el portátil en la mano corriendo sería muy difícil ¿no? ¿vale? si realmente dejáramos que el avión se moviera en la pantalla del ordenador tampoco ganaríamos mucho porque lo que ocurriría es que empezaría el avión a moverse en la pantalla y al cabo de unos instantes estaría fuera de la pantalla ya no veríamos nada ¿no? por eso tenemos que adoptar en matemáticas y en cálculo numérico el punto de vista del túnel del avión el avión está fijo y es el aire el que fluye en torno al avión y entonces se va mejorando la forma del avión siguiendo ese principio de descenso que antes decíamos ¿verdad? más bien un principio de descenso determinista más que un método Montecarlo lo que vamos haciendo es vamos mejorando las formas del avión ¿verdad? de modo que el flujo del aire en su entorno sea lo más laminar posible y eso es lo que va a hacer pues que el viaje en el avión sea pues más cómodo con menos turbulencias más estable más barato más silencioso etcétera ¿no? es el mismo principio muy bien y para hacer eso pues como hemos dicho tenemos que imaginar como el aire que fluye en torno a un avión que está quieto un avión maqueta o un avión matemático que es una superficie tridimensional como esas líneas de aire van colisionando sobre la superficie del avión y van ejerciendo presiones que son las que van a determinar pues la la estabilidad y la eficiencia aerodinámica de ese avión ¿verdad? y claro hay gímenes distintos y por eso pues las formas de un avión comercial y de un avión de combate o de un avión de transporte no son los mismos porque tienen objetivos funciones objetivos ligeramente distintas ¿no? lo mismo se podría decir de los vehículos por eso un Fórmula 1 no es lo mismo que un coche utilitario ¿no? ni vale lo mismo ¿vale? pero tienen funciones distintas en un vehículo utilitario queremos ir a a 100 kilómetros por hora y tranquilos en un coche de carreras quieres ir a 300 kilómetros por hora sabiendo que te la juegas ¿no? ¿vale? por tanto tienen formas bien distintas pero el principio matemático es siempre el mismo minimización de un funcional eso sí tenemos que saber resolver un problema que es difícil y es dado una forma suspendida y el aire que fluye en torno a ella como ese aire está ejerciendo presiones sobre las paredes de ese avión y eso nos obliga a resolver las ecuaciones de los mecánicos de los fluidos porque el aire es un fluido ¿no? hay tres fluidos importantes ¿cuáles son los los tres fluidos más importantes? ¿tú cuáles crees que son? a ver los tres fluidos más importantes el agua 1 sí 2 2 el aire ya lo hemos dicho y tres ¿cuál sería? ¿eh? la sangre ¿quién renuncia a la sangre? ¿alguien que renuncia a la sangre? no ¿alguien que renuncia al agua? tampoco ¿al aire? el cuarto luego ya se discute está el café la coca cola el agua ¿eh? el agua no se renuncia los otros se negocian ¿vale? bien entonces las ecuaciones de Navier-Stocks que son las que modelizan el movimiento de un fluido antes que Navier-Stocks Euler ya escribió la ecuación de un fluido pero él lo hizo para un fluido perfecto y vino Galambert el de la ecuación de ondas y dijo no, no, perdone señor Euler según ese según esa ecuación de Euler los pájaros no podrían volar se le ha olvidado un término y tardó un tiempo hasta que independientemente Navier y Stocks o Stocks y Navier depende si se lo preguntas a un francés o a un inglés complementaron complementaron las ecuaciones de Euler con el término de viscosidad ¿verdad? que es un Laplace operador de Laplace que ya que está detrás de la gaussiana ahí vemos la ecuación del calor que en el fondo la gaussiana no es más que la solución de un proceso de difusión de la ecuación del calor fueron los que dijeron que a Euler se le había olvidado el término de viscosidad entonces estas son las ecuaciones de Navier-Stocks para el movimiento de cualquier fluido en particular para el aire y mu es el parámetro de viscosidad claro el parámetro de viscosidad es importante también ¿verdad? porque por ejemplo para nadar a ver nadar en el agua bueno hay que aprender pero se aprende nadar en el aire ¿alguien sabe nadar en el aire? si fuéramos si el humano fuera capaz de nadar en el aire seríamos seríamos otra cosa seríamos pájaros y también nadie puede nadar en la miel ¿verdad? sería demasiado eso y eso es el parámetro de viscosidad ¿de acuerdo? claro el movimiento de los fluidos es complejo esta es una imagen muy bonita en la que se enseña hasta qué punto cuando despega un avión los torbellinos que generan han metido polvos rojos y azules ¿no? o simplemente rojos el cielo azul meten un polvo rojo en el ¿no? en el en el tubo de escape del avión y entonces vemos vemos el circo que está montando el avión a la hora de llegar ¿verdad? y claro pero la resolución de las ecuaciones de Navier-Stocks a pesar de que ya tienen 200 años sigue siendo uno de los problemas del milenio de los siete problemas del milenio como sabéis el único que se ha resuelto es la conjetura de Poincaré por Perelman que evidentemente no recogió el millón de dólares ¿para qué no? como él dijo una vez de haber resuelto la conjetura de Perelman ella no necesita ningún premio ella ha tenido el máximo premio posible que es haberla resuelto ¿no? ¿verdad? las ecuaciones de Navier-Stocks es uno de los seis problemas que permanecen abiertos pero a pesar de ello no podemos parar de avanzar en ese terreno de hecho veis que todo avanza muy rápido los coches por ejemplo que también se benefician de este mismo tipo de tecnología matemática vemos como en los años 60 los diseños de los coches era casi una cosa como de modistos ¿verdad? eran muy distintos los Citroën de Renault de los Chevrolet y ahora los coches cada vez se parecen más es a veces hasta difícil distinguir un coche de una marca y de otra ¿no? ¿por qué? porque todos están empleando la misma tecnología y todos están buscando al fin y al cabo dado un volumen y un coste digamos de construcción determinado ¿verdad? una forma una forma más o menos aerodinámica y estable todos están convergiendo al mismo tipo al mismo tipo de vehículo y esto hoy en día se está aplicando también mucho en ámbitos de la medicina como por ejemplo el cardiovascular ¿verdad? en el cual pues bueno pues la sangre o el tercer no sé si es el tercero o el primero no sabría dónde ponerlo ¿verdad? pero en cualquier caso es uno de los tres fluidos más importantes todas esas herramientas matemáticas computacionales del diseño pues están empleando hoy en día pues en el ámbito de las terapias cardiovasculares en particular para todo lo que tiene que ver con los stent ¿no? y cualquier tipo de intervención que tenga como objeto mejorar la circulación sanguínea y eso se hace gracias a los ordenadores hoy en día es esa especie de pacto ¿no? con el diablo que las matemáticas han hecho con el ordenador que le está permitiendo llegar a esos extremos de aplicación ¿no? Blas Pascal que construyó la primera pascalina hace ya casi 400 años el ordenador ENIAC la verdad de la segunda guerra mundial que recuerda esas estaciones de teléfono igual me imagino que ya no existen en ningún sitio yo de pequeño sí que las llegué a antes ¿no? antes cuando no había teléfonos en la casa uno tenía que ir a un lugar y uno veía ya unas señoras con un montón de válvulas allá hay cables que iban conectando para establecer una conexión telefónica era así el ENIAC ocupaba toda una habitación como esto y cuando se ponía en marcha había que salir corriendo porque nunca sabía si iba a explotar o no ¿vale? hoy en día evidentemente un ordenador portátil tiene mucha más potencia que aquel ordenador no solamente en capacidad de cálculos y además tiene memoria y es también un aparato de telecomunicación etcétera ¿no? de hecho hay dentro de los digamos de la historia de la ciencia habría muchas muchas cosas a recordar ¿no? hay un artículo muy bonito de Asimov el famoso científico ruso de novela de ciencia ficción que en 1964 en ocasión de la exposición universal de Nueva York escribió una un artículo creo que se titula algo así como la paz a través de la comprensión entonces él hacía 50 predicciones perdón 10 predicciones es un artículo que se puede encontrar en internet y que realmente os recomiendo leer es muy breve es un artículo de prensa y en ese artículo él hace 10 predicciones de cómo será el mundo 50 años después en 1964 sobre cómo iba a ser el mundo en 2014 ese es otro bonito ejercicio ¿no? pensar estamos en 2016 cómo va a ser el mundo en 2066 ¿quién será el director del instituto PP? no el número de mandatos está limitado no puede ser PP ¿no? ¿cuántos alumnos habrá en el instituto? no sé ¿cuál será en el ranking de Shanghai dónde estará colocada la UNAM? ¿no? ¿algún mexicano habrá tenido la medalla FITS? bueno, hay muchas preguntas que no son fáciles de responder sobre el 2066 y una de las cosas que dice Asimov es que en una de las 10 recetas en algunas no se ha no acierta del todo en otras dan el clavo dice que las personas se podrán comunicar y a la con en distancia y a la vez ver a su interlocutor o sea realmente Asimov inventó Skype ¿vale? y bueno esta es una simulación que me dejó ya Michelle Corón que también demuestra una aplicación un poquito más sencilla del control de los fluidos pero que es en definitiva el tipo de herramienta que se utiliza en el diseño óptimo en aeronáutica donde aquí la el ejercicio es un poquito más fácil ya veo que me estoy alargando os prometo que acabo enseguida podemos de hecho igual acabar con con esta transparencia la pregunta es la siguiente bueno todos en algún momento habéis tenido que vivir un traslado de casa ya sabéis ese dicho famoso que dice que dos o tres traslados equivalen a un incendio ¿verdad? porque cada vez que uno se traslada de casa pierde algo yo la última vez que me trasladé de casa perdí las botas de monte que tenía y estoy casi seguro que se las llevaron los que me ayudaron en el transporte que fueron extremadamente amables pero fueron tan amables que se llevaron mis botas entonces bueno aquí el ejercicio es un poco distinto ya está ya la casa ha sido trasladada no nos han robado las botas no nos falta nada y nos queda por último la pecera con el pez nos queda en el salón en la casa antigua ha quedado la pecera con el pez la casa además no está muy lejos está en la misma calle pero el traslado es igual el traslado pero ya decidimos que bueno ese último traslado del pez para que el pez no sufra vale es un pez digamos frágil psicológicamente no sabemos cómo va a responder a a las turbulencias del mar porque siempre ha vivido en una pecera es un pez que desde hace muchas generaciones es un pez en cautiverio nunca ha conocido ya ni el río ni el mar verdad en este caso es un pez de agua dulce pero es un pez chiquitín amable pero muy miedoso entonces queremos llevarlo con suavidad entonces el ejercicio es tenemos que llevar la pecera de la casa antigua a la otra que está nada a 20 metros tenemos que llevar la pecera ¿alguno ha intentado ese ejercicio? bueno pues más vale que la pecera tenga poca agua vale porque en ese movimiento lo más fácil es que el agua se vaya perdiendo y también el pez vale entonces aquí vemos como esto es una aplicación que ellos han hecho para la navegación en los canales de Bélgica es una aplicación que ha sido después implementada en las compuertas ¿verdad? y lo que hacen es muestran como gracias a una acción inteligente de un control en las compuertas uno puede conseguir estamos viendo que es lo que ocurre ¿vale? lo podemos ver de nuevo lo podemos ver de nuevo como si esperamos a que el agua se estabilice por si sola lo cual es necesario para que siga la navegación vamos a tener que esperar mucho tiempo ¿vale? y el tiempo es algo que queremos adelantar ¿de acuerdo? queremos avanzar más rápido es lo mismo que cuando hay un atasco bueno, el atasco si uno lo deja pues al final ya se liberará ¿verdad? pero bueno, si hay alguien que regule el tráfico y alguien vaya dando pistas de cuáles son los coches que tienen que ir moviéndose primero y otros después y en qué dirección pues podemos es como cuando estamos deshaciendo un nudo ¿verdad? podemos ayudar a que ese nudo se deshaga de manera un poquito más ágil ¿no? y es exactamente lo que hacemos aquí lo que hacemos es a través de un mecanismo de feedback aplicado en este caso en las paredes de las compuertas lo que hacemos es ayudar a que el agua se estabilice un poquito antes y de esa manera además habremos conseguido algo muy importante que es preservar la vida del pececito ¿no? de la pecera muchas gracias por vuestro aplausos